Aquí viene Alan, brinquito, ay, 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 brinquito, ay, brinquito, se la tiró a donde estaba, Dragowski, por hacerle al graciosito, Roberto. Criticado, bueno, es incomprensible, ¿quién te dijo que con ese movimiento le vas a pegar mejor a la pelota? ¿Qué quieres inventar? O si es para engañar, pero de todos modos...